¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Casillas y de Gabilondo. Eso es mío, perdona, lo que me acabas de quitar. Isidoro San José, tu opinión sobre lo de Casillas. Ah, ya, tengo que ser yo. Sí, sí, claro. Tengo que ser. La audiencia de fútbol en radio, espera tú. La voz. La voz. La turbina. Tengo que reconocerlo. Que no he escuchado la entrevista en su totalidad. Solamente los flashes o los cortes que han querido la gente mostrarnos. Y, bueno, yo lo veo bastante coherente, ¿no? Lo que dice Iker. Todo. Si lo dice él y la forma que lo dice a mí me parece muy coherente. ¿Este era el momento? Es que el momento... ¿Cuándo es el momento? Voy a hacer de envejecer de gallego. ¿Cuándo es el momento? Nunca, claro. A lo mejor nunca. Se ha ganado los últimos partidos siempre. Se está bien. El equipo es feliz. Yo estoy viendo caras de jugadores muy felices. Y a él le plantearon una entrevista. Y yo creo que fue muy sincero. Y además refrendada casi en su totalidad por la otra parte, por Xavi, ¿no? Hay que decir, para quien no lo sepa, que Casillas en esa entrevista dijo no llamé para pedir perdón ni para hacer las paces con Xavi y con Puyol. La cosa fue muy intensa y fue una bronca. Y Xavi Hernández ha dicho que efectivamente la cosa fue tensa por el bien del fútbol español, ha dicho Xavi Hernández. Te veo callado, acitarte, torciendo el gesto, ¿por qué? Está pensando. Es difícil ponerse de acuerdo con Isidoro con lo que está diciendo. No, no, es que no me voy a poner de acuerdo con Isidoro. Yo no he venido para eso. No, estaba escuchando. Tenía muchas ganas de escuchar la opinión de Isidoro. Yo también, por eso he sacado el tema, si no estaría hablando de Eslovaquia. Tenía muchas ganas. Si cuando acabáis me explicáis qué pensabais que iba a decir, no lo agradecería. Simplemente como la voz autorizada, porque aquí somos... No, no, pero no soy autorizado porque he escuchado lo mismo que habéis escuchado todos. Si hubiera sabido más de la entrevista, hubiera hablado con Iker en un momento determinado y me hubiera dicho, esto lo dije por... O lo hubiera dicho. No, pero yo tenía ganas de escuchar a Isidoro porque tenía ganas de entender por qué Iker lo había hecho. Porque entiendo que Isidoro, aunque no esté en la cabeza de Iker, pero conoce a Iker desde hace muchos años y sobre todo se ha visto en la situación de Iker, no por la parte negativa, pero sí en la parte de exposición, de estar en un club como el Real Madrid, como la selección española de fútbol. Pero yo también hoy vengo con ganas de hablar de la entrevista porque al final ahora hago balance y digo, es que el lunes por la noche en tiempo extra lo único que hice fue exponer los cortes y que la gente escuchara lo que vino a decir Iker Casillas, explicar algunas de las cosas que no se sabían de esa entrevista. Y anoche me dediqué a hablar con Roberto Gómez, que defendió a Iker Casillas, y con Siro López, que se partió la cara precisamente por no apoyar al que le partieron la cara por no apoyar a Iker Casillas. En Fútbol de Radio es el sitio donde te gusta dar tu opinión. ¿Y tu opinión cuál es? No era el momento de hablar. Yo sé que en la planta noble del Real Madrid piensan de esa forma, lo cual me parece sensato. Es verdad que le dan permiso para que hable porque él pide permiso para realizar esa entrevista, se lo otorgan. Tengo que decir que la respuesta de, precisamente, la que me parece la pregunta fundamental, que es la de ¿te has sentido aislado por el presidente o te has sentido...? La que luego Gabilondo ha ido diciéndole a todo el mundo que se le intentaron quitar y él ha presumido de periodista diciendo que no se deciese algo a ello. Efectivamente, esa pregunta. ¿Y eso es verdad? Sí, 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 es verdad. Vamos, vamos a ver. La parte de la noticia la adelantó a Pitarte, mal hecho por no adelantarlo en Fútbol de Radio, haberte esperado, pero supongo que te la habrían pisado. Hasta el miércoles, hasta el miércoles. Y luego Gabilondo lo ha reconocido, lo ha contado y ha dicho que la gente, no de una forma, una presión, sino, oye, ¿no te importaría? No te importaría, y luego él ha dicho, no lo he hecho en 50 años, no voy a debutar ahora, que me parece también adornarte un poquito, y Gabilondo no lo necesita. A ver, a Pitarte. Era una palomita de... Voy a ir a más, de Keylor. Voy a contar lo que no he contado de esa parte. Una vez más, a Pitarte, haciendo grande este programa. ¿Esto es información, Vicente? Es información, como de misterio. Es información en primera persona. Es que como la última vez que la diste fue una alineación macarrónica del Madrid... No, no, yo dije cómo había entrenado Carlo Ancelotti. De hecho, dije, no sé si va a jugar de esa forma, pero sé cómo ha preparado el partido. Bueno, bueno, perdón, perdón por el golpe bajo. Dale, dale. Una vez que se emite la entrevista, a la hora de la entrevista, yo estoy aquí en la redacción y estoy hablando con una serie de compañeros, y de repente dicen, ¿cómo le habrá sentado a Florentino Pérez? ¿Esa pregunta y esa respuesta? Yo digo, pues vamos a comprobarlo. Me cuesta contarlo, porque creo que es un tema muy personal, pero bueno. Hablo con el presidente y el presidente me dice, pues mira, eres la primera persona que me llama para contarme que ha dicho eso. Dice, yo no he visto la entrevista en directo. Y todavía nadie me ha expresado ni desde el club que haya dicho eso, que dice, ¿estás seguro de que ha dicho esto? Y digo, sí. Digo, yo lo he escuchado. Digo, pero si quieres, déjame que lo vuelvo a escuchar y te lo confirmo. Corto la llamada, vuelvo a escucharlo, y le digo, tal cual. Tal cual. Dice, esta es la pregunta y esta es la respuesta. Es verdad que después se enrolla con otra cosa, pero le repreguntan y vuelve a responder lo mismo. Bueno, yo te digo que al presidente del gramado no le sentó mal esa... No le sentó mal. No le sentó mal esa respuesta. De hecho, él lo interpreta como que Iker Casillas realmente no quiso responder a la pregunta y dijo lo primero que se le pasó por la cabeza y que él no entendía que fuera contra él. Y yo creo, y aquí sí que es verdad que tengo que defender a Iker, que el motivo por el cual el representante trata de eliminar esa pregunta y esa respuesta es porque después, viendo la grabación, Iker dice, ahí va, que no me he dado cuenta que me estaban preguntando por el presidente. Porque él, si os dais cuenta, responde, dice, me sentí aislado, traté de ir con el equipo, hubo una serie de ruedas de prensa de Mourinho que no me gustaron. No responde sobre el presidente. Es verdad que le preguntan por el presidente. Pide la palabra Isidoro San José. No sé, al micro y sí. Ah, sí, perdón. Yo creo que es nuevo. Yo creo que no le debe de sentar mal porque también el presidente reconoce en la asamblea que hubo el domingo del Deportivo de La Coruña, que además yo aplaudí ese gesto. A mí me faltaba el gesto para apoyar a Iker de la máxima figura, autoridad del club. Porque había sido Ancelotti, habían sido algunos jugadores y faltaba el presidente. Y el presidente, yo creo que esa pregunta no le debió sorprender, cuando él, antes de esa entrevista, salió a defender a Iker. Pero algo le ronronearía por ahí cuando salió, porque si no quiere el presidente, el presidente no dice eso. Yo voy a añadir una cosa en base a mi experiencia. Y vuelvo a aplaudirlo, eh, te lo digo. Yo siempre... A tu presidente. Sí, bueno. No, a tu presidente. Perdona, perdona, perdona. Mi presidente, perdona, es Federico Gimé de los Santos. Ah, perdón. Que es el presidente de esta empresa. La mente se lo da Federico. No, solamente por añadir... Aquí el único que paga la cuota de Social Madrid soy yo, así que entonces es mi presidente. Yo también, eh. ¿A ti te la hacen pagar? Por supuesto. ¡Qué vergüenza, presidente! Por supuesto, y la pago a vosotros. No, solo quiero añadir una cosa. En base a mi experiencia, yo siempre he escuchado aquello de el presidente Florentino no quiere a Casillas, no apoya a Casillas, siempre contrario a Casillas. Yo siempre había escuchado eso. Pero insisto, en base a mi experiencia, yo no tengo la sensación de que todo lo que haya escuchado siempre en contra del presidente y a Iker Casillas sea cierto. ¿Y por qué te parece mal lo que había estado diciendo Isidoro defendiendo a Casillas, Juan Pablo? O sea, porque yo no me creo todo lo que dice Iker Casillas. No me creo todo. Hay varias mentiras en la entrevista. Vamos a ver. Es que, si lo dice Iker Casillas, tendré que creerle. Eso es tanto como decir, o sea, hay que creer todo lo que dice todo el mundo. Yo no creo a Iker Casillas. Para empezar la entrevista, en el momento, a mí me parece una equivocación absoluta. Absoluta. Lo dije ayer aquí. Asiente con la cabeza, Jaime. Cuando estás remontando el vuelo, cuando el Bernabéu deja de pitarte tanto, haces una gran parada, todo está olvidado, es volver a reavivar un fuego, unas llamas que estaban ya prácticamente... ¿Es un incendio que estaba prácticamente extinguido o que empezaba a extinguirse? Yo no creo ni mucho... Solamente porque vosotros creo que además de este tema sabéis muchísimo más. Yo no lo veo oportuno. O sea, yo cuando... O sea, desde fuera digo, pero este ahora... Además es una que sonaba, yo qué sé, o sea, Blesa y Gabilondo hablan. Y te vas a decir, joder, ¿qué es esto? O sea, Gabilondo le da como una trascendencia como si va... Iker responde, ¿a qué es? Y ahora que las aguas vuelven a su cauce, pues no me neallo, ¿no? Y además que no tienes que ir a confesarte con nadie. Pero si vas a confesarte, es para ir a decir toda la verdad. Y me parece... Me parece que Iker no es sincero cuando dice que lo que... Bueno, la revelación que hace su compañera sentimental, Sara Carbonero, en Televisa, se utiliza como pretexto para atacarle. No. Bueno, es un error gravísimo. Primero, el que cometió Sara Carbonero, no sé si con el beneplácito de Iker Casillas, y me parece un error aún más grave el volver a salir a defender a Sara Carbonero. Y quiero decir que... Iker Casillas, no, es que qué alternativa tenía, qué va a hacer, no va a defender a su mujer. No, no hagas la entrevista. Porque sabes que ese tipo de pregunta va a surgir en la entrevista. Y si vuelves a defender a Sara Carbonero, que lo hizo fatal, no sé si auspiciada por Iker Casillas, pero lo hizo fatal, aireando cosas del vestuario que se sentaron fatal y que hicieron mucho daño al club, si no estás dispuesto a criticar eso, no hagas la entrevista. Yo voy a contar más información. Yo pensé que esto había sido más normal en el ámbito periodístico, la producción de esta entrevista. Yo pensé que se había producido algún tipo de conversación entre Iker y Iñaki Gabilondo, por la cual Iñaki le solicita la entrevista, le dice, oye, ¿qué te parece? Algo muy normal, ¿no? ¿Qué te parece si te vienes y charlamos? No, no fue así. No, de hecho, yo pensé, dije, yo me imaginaba la conversación, ¿no?, en casa, oye, Sara, me ha llamado alguien del equipo de Iñaki o me ha llamado el propio Iñaki, que por qué no hacemos esto, y Sara diciendo, oye, pues, es Iñaki Gabilondo, concedes el A, lo que sea, ¿no? Todo esto es ficción. Esto es ficción. La información es que es el representante de Iker Casillas el que mueve la entrevista y el que decide planificarla, según me cuentan, desde el entorno de Iker Casillas, y que Sara se entera después de que Iker ya haya decidido aceptar la entrevista. Es más, a mí lo que me cuentan, insisto, desde el entorno de Iker es que el mismo lunes por la mañana, Sara ya sabía que se había realizado la entrevista, porque se realiza el jueves o el viernes, si no me equivoco, y es el lunes por la mañana cuando ella se entera que Iker habla de él y al parecer no le gusta mucho eso. Sabéis que ella es muy celosa de su imagen y de la intimidad. Sí, pero de su intimidad no da el vestuario, porque ya solo faltaba, y a mí me cae bien Sara Carbonero, que le termine echando la bronca a Sara Carbonero, a Casillas por defender a Sara Carbonero. Habla de Martín, habla de muchas cosas, y al parecer a ella no le gustó que hablara eso, pero claro, la entrevista surge como surge. Pero además de todo esto, yo creo que, al hilo de lo que decía Juan Pablo, hay varias mentiras en la entrevista. No sé si dichas por Iker Casillas o por los medios de comunicación, pero hay historias contrapuestas. Explícate cómo que por los... Claro que sí. Hay historias contrapuestas, para empezar. Hay una portada del diario Marca en la que dice que Sergio Ramos y Iker Casillas pidieron, exigieron la salida de José Mourinho del Real Madrid y él dice que eso no es cierto. Uno de los dos ya miente. Bueno, pero entonces hay gente... Hay varias mentiras. No, no, perdona. Estás achacando las mentiras. Parece que estás diciendo que Casillas mintió. No, no, estoy diciendo que se ponen encima de la mesa al menos dos mentiras. Una es esa que o bien miente el diario Marca o bien miente Iker Casillas y hay otra también muy evidente. El entorno de Iker Casillas se encarga de filtrar cuando Iker se lesiona que José Mourinho ni siquiera le preguntó durante toda la lesión por la mano. Eso lo filtra el entorno de Iker Casillas y lo cuenta un periodista amigo de Iker Casillas. Iker Casillas el otro día se encarga de decir que José Mourinho le preguntó todos y cada uno de los días por cómo tenía la mano. Con lo cual o miente Iker Casillas o miente el entorno de Iker Casillas. Pero ya tenemos otra contradicencia de la mesa. Pero un segundo, un segundo. A veces es difícil y no quiero ponerme yo aquí a defender a Casillas cuando creo que la entrevista... Yo no estoy atacando a Casillas. Estoy contando... Cuando creo que la entrevista es un error sobre todo porque... Y ahora por qué. Coincide su amigo. Y ahora por qué. O sea, luego nos quejamos de que den o no den entrevistas pero desde el punto de vista no de periodista de madridista creo que es un error porque cualquier cosa que saliera de esa entrevista iba a ser dañina. Ahora, las respuestas de Mourinho me parecen impecables de Iker Casillas. Impecables. Si hubiera querido hacer fuego y haber avivado otra polémica anterior hubiera dicho que efectivamente... Impecables. Yo estoy más cerca de la versión 1 de decir que el entorno dice... La verdad. La verdad. que Iker se ve forzado o por lo menos antes de una entrevista de estas ¿qué te cuesta decir? No, Mourinho me llamaba todos los días. Yo me juego, vamos, que... Sí que... Curiosamente lo que me han contado es que lo que más le sorprendió a Iker de aquella época y esto me lo cuentan también desde el entorno de Iker es no que José Mourinho le preguntara o no le preguntara sino que la persona que le había lesionado fortuitamente y que él reconoció que no tenía buena relación fuera del terreno de juego hablamos de Álvaro Arbeloa que Álvaro Arbeloa no le preguntara en ningún momento cómo tenía la mano. Bueno, eso en la entrevista yo creo que Iker Casillas cuando habla de Arbeloa es sincero dice no es la misma relación que teníamos hace 6 o 7 años pero tenemos una relación cordial Ahora, yo te voy a decir una cosa a ahogarte ¿cuántas veces el entorno de un boxeador es incontrolable? Porque claro, aquí se dice no, es que el entorno el entorno claro sí, pero es que el entorno es Casillas Casillas es el entorno el que alimenta el entorno es el jefe del entorno bueno, no siempre el que cuenta vamos a ver la portada del Marca es verdad ¿por? porque tú lo sabes es que yo te puedo decir ahora lo contrario ¿tú crees que la portada del Marca es mentira? el entorno de Iker dice la verdad ¿ahora qué hacemos? ¿nos levantamos y nos damos tú y yo un menú? ten en cuenta que ha visto ha visto ha visto muchos combates a todos los entornos los entornos que todos los vivimos todos con más o menos intensidad en algunos personajes públicos muchas veces se tiran unos unos pegotes de la leche a mí me ha dicho Iker Iker no te ha dicho nada y ese entorno odiaba a José Mourinho y se habría inventado cualquier cosa para emponzoñar la situación de todas maneras como decían dicen la gente antigua las cosas son como parecen la gran mayoría de las veces o sea no o sea conspiraciones ni la de Catilina o sea es es así este es así este se lo cuenta este el otro se mosquea y hay momentos cuidado hay momentos en los que uno se enfada y salen más los futbolistas que son egoístas por naturaleza este no me ha dicho nada mira para otro lado y tal y eso ya empieza la interpretación de uno y el altavoz empieza por otro lado y luego a lo mejor el otro dice ha sido para tanto yo que sé pero como he notado cierta animadversión por parte de Juan Pablo por la información que di del entrenamiento el otro día en Sofía me ha llamado la atención que no haya dicho nada de la otra información que he traído más de una ocasión y es que Iker Casillas no se está entrenando bien en el día a día algo que reconoció el propio Iker Casillas lo último que hemos oído es que el profesor Bechi o Becky o como sea dice que ahora se está que ahora sí pero que ahora desde cuándo ah no yo por eso es que como estabas hablando en presente pero que lo reconoció el presente ahora es que ahora se está entrando bien Casillas ahora sí vale porque lo reconoció el mismo Casillas el otro día en la entrevista cuando se tira el pegote decir el talento es el talento y yo tengo el talento desde pequeñito y entonces el talento hay que trabajarlo cada día un poquito y yo no tengo un cuervo para hacer abdominales ni flexiones ni ir al gimnasio porque no lo necesito eso lo dice así pues las cosas son como parecen y sí yo he razón yo por eso he dicho que esa parte de la entrevista de que sí sí la sí la escuché a mí me parece es cierto no todos los jugadores necesitan el mismo tipo de entrenamientos y él hace lo que sabe hacer y lo sabe hacer bien sí sí pero vamos a ver eso es como cuando le decían como cuando le decía a Jorge Valdano a Romario si quiere salir por la noche que no entrene si no quiere entrenar que no entrene pues hombre dime dime no no que vamos a escuchar a ver con el talento yo creo que la gente que hemos tenido el talento innato desde pequeño tienes que lo tienes y eso no lo vas a perder lo que tienes que hacer es cuidarlo todos los días regarlo un poquito para que no se te pierda ese puede ser mi caso yo no necesito ir al gimnasio y hacer 40 abdominadas o mil fondos o tres mil flexiones no porque no me viene bien porque no le viene bien porque no le viene bien bueno primero mal mal no le vendrá o sea vamos a ver Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo cuando llega a Italia cuando digo cuando llega a Italia perdón cuando llega a Inglaterra era un jugador muy distinto lo vimos en la Eurocopa de 2004 era un jugador más más ágil menos potente regateaba más etcétera etcétera le han venido bien las horas de gimnasio a la vista están de Cristiano Ronaldo le ha venido mal el otro es un delantero exclusivo y el otro es un portero bien bien perfecto el trabajo yo creo que lo único que digo es que con este tipo de declaraciones más de uno interpretará que Irge Casillas va de sobra no de sobra yo te digo que yo te digo que Cristiano y si y si a eso no no a ver yo me voy a meter en ese saco no hay ningún futbolista que no haya tenido algo especial cuando ha nacido ni ningún deportista o sea eso es a lo que se refiere Iker a lo mejor no lo ha sabido expresar o lo estamos interpretando cuando tú eres un futbolista lo he dicho aquí y lo repetiré siempre a ver un segundo Juan Pablo ejemplo de saber expresarse Artifin porque es bueno es que yo lo que creo que Iker Casillas lo que tenía que haber dicho es que él lo que lleva haciendo muchos años es tomar Artifin correcto ahí puede estar el secreto ¿ya has entendido a pintarte? claro que sí si dice llevo tomándome Artifin yo no necesito entrar al cartil de lagos porque tomo Artifin y entonces hubiéramos dicho claro o sea efectivamente y eso lo entiende todo el mundo eso lo entiende todo el mundo funciona perfectamente porque mantiene el cartílago en perfecto estado de revista chondroitinsulfato y glucosamina el cartílago muy importante Dieter donde se compra farmacias, herbolarios y para farmacia mundo natural punto es tres y medio de la tarde dos y media en Canarias estaba hablando de Amancio no sé qué diferencia Juan Pablo ha mencionado Amancio como un ejemplo y yo cuando alguien habla de Amancio le pongo de pie es cierto que yo me reclino quédate de pie todo el programa el rumor ese que circula de que a partir de ahora los tiempos de publicidad en este programa se van a colgar en la web para es cierto animar a la gente transparencia total para que vean lo que hacen en el minuto y medio que tenemos de publicidad esta gente le vamos a decir a la gente que en el minuto y medio de publicidad Dieter está todo lo que dice callaros ya callaros caldo para el directo caldo para el vuelo que estaba escuchando que estaba hablando por supuesto como no podía ser de esta forma maravillosa me lo cuesta que no bajaba a defender un segundo ayer no el lunes perdón José Luis García decía a propósito de el Barça o no en la Liga Española decía pero bueno alguien tendrá que decir y aclarar y recordábamos que Tebas había hecho algunas declaraciones de aquella manera el Barça no jugará la Liga Española ni el Español ni el Español si se independiza Cataluña del resto de España ya hemos terminado el debate de la independencia no 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 el de la independencia ya no se habla más de la independencia ya no hay consulta no lo sé eso ya no lo sé desde el Barcelona hoy a través de sus periódicos el Sport y el Mundo Deportivo creo empiezan a sugerir de ah pues no me importa porque al contrario de lo que he dicho a citarte nosotros que seguimos en ese plan vamos a jugar la Liga Francesa muy bien Frédic Hermel periodista francés del diario ASS escribe un equipo y el corresponsal del equipo escribió un artículo diciendo el por qué la Liga Francesa nunca aceptaría al Barça y el último en hablar ha sido Karim Benzema para decir el delantero de Francia no pongas esa cara Juan Pablo necesitamos al Barcelona en la Liga Española esperemos que se quede ha dicho tiene toda la razón Karim Benzema tanto económicamente como mediáticamente ellos no se entenderían la Liga Española sin el Barça y va a seguir el Barça jugando la Liga Española porque no va a haber lo que muchos quieren en Cataluña yo no entiendo esta necesidad de buscarse Supraliga para que el Barça y el Español puedan jugar pudiendo jugar una Liga Catalana todos los años con el Camp Nou absolutamente lleno a rebosar para recibir al Yagostera al Dam al Moyerusa un poco más pues no hay ninguna ironía estoy totalmente de acuerdo tú no irías ¿no irías a ver un Barça de Agostera? bueno yo me moriría si el AVE llegase hasta Barcelona si no tuviese que pasar fronteras y tal yo iría menos mal que no va a pasar no me han hecho hablando del Barça ninguna gracia a las declaraciones de Coque sobre Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es un atleta y Messi es Dios Coque es el del Atleti bueno estás hablando de un Coque que no es caído al Barça porque el Atleti lo ha conseguido retener a toda costa me parece cada vez que escucho hablar de un futbolista como un atleta recuerdo a Pep Guardiola llamando a atletas a los jugadores del Real Madrid escúchame eso es porque Dios no paga impuestos hombre ten en cuenta que Coque se llama Jorge Resurrección tiene una cierta yo también me llamo algo así de de divinidad San José y no me voy a meter en ese círculo ni Artovino vamos ni Artovino a Karim Benzema le han hecho la misma pregunta atención ojo porque me parece que Karim se está convirtiendo en un referente no en el juego sino dentro del vestuario por la inteligencia de sus palabras no se pueden comparar se acabó el debate me parece lo más inteligente es que es verdad Cristiano Messi no se puede comparar pero ahora lo pregunto en serio sé que no estamos en la tertulia política de Es la tarde pero pensáis que el debate en Cataluña puede seguir después de que Tebas diga que Barça y el quiero decir no estáis convencidos de que muchos de los que salieron en otro día el día de la diada a la calle una vez que saben que el Barça y el Español no jugarían la liga ahora dirán bueno que vaya a votar otro pero si ya lo había dicho Tebas no se lo creen efectivamente no estamos en una tertulia política pero no les preocupa eso no se lo creen no se lo creen de hecho ellos piensan que la liga española sin el Barça se hundiría con lo cual con lo cual es la tranquilidad que tiene vamos a ver Vicente y ahora volvemos al fútbol cómo se van a creer vamos a ver si piensan que van a seguir estando en la Unión Europea cómo no van a pensar que el Barça va a seguir jugando en la liga española yo creo que hay muchos que en las últimas 48 horas muchos 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 que han dicho bueno yo ese día me quedo en casa a votar si se pudiera votar me quedo en casa bueno que me quedo con las palabras de Karim Benzema que Cristiano Ronaldo y Messi son muy diferentes son jugadores de un corte completamente distinto es que no existiría la BBC si no fuera por Benzema si es el verdadero pegamento sería la BH si fuera igual sería la BHC lo tuyo es de perogrullo que no estoy hablando de una cuestión de eslogan de letras sino estoy hablando de la realidad deportiva sobre el tronco sería menos Cristiano sin Benzema exacto y Gareth Bale sería exacto y que ese tridente no funcionaría de la misma forma ni siquiera hablaríamos de tridente si fuera la SBC es decir si fuera la Suárez como no te voy a querer ay a pitarte muy bien oye yo el otro día lo preguntaba y le lanzo la pregunta a Juan Pablo con saña con saña el otro día Karim Benzema marca dos goles a todo lo que hace habitualmente Karim Benzema también hay que exigirle esos goles o si marca esos goles ya te da igual que dejes de hacer todo lo que hace habitualmente lo único que te pido lo único que te pido Vicente es que Karim Benzema no no te voy a intentar argumentarlo es que no te quedes en la foto fija de los últimos dos partidos de Karim Benzema que lleva cinco años en el Real Madrid que ha estado cuatro de ellos ausente Karim Benzema que no has escuchado mi pregunta y que si Karim Benzema si si y que además de lo que hace si además de lo que hace si además de lo que hace que es mira que te quiero unos movimientos maravillosos generar desmarques abrir huecos y encima marca goles miel sobre hujuelas que es perfecto que es muy bueno que sí que me parece muy bien pero que yo he estado siempre en falta pero que tú sin marca goles prefieres que deje de hacer todo eso o también se lo exigimos Vicente vamos a ver una cosa lo único que estoy lo único es que me parece que estoy esta conversación mírame mírame a los ojos fijamente vamos a ver mírame a los ojos no no que le he preguntado yo que me mire a mí San José dejarle a Parque y haz pitarte San José y haz pitarte lo dije el lunes agradezco a Karim Benzema todo lo que está haciendo como todos los jugadores del Real Madrid como todos los jugadores no todos los aficionados del Madrid que no creían en él si eso es lo que va a hacer durante el resto de la temporada que es muy difícil bienvenido al club pero os recuerdo que en el partido en el Bernabéu en el que le hacen un pase a Benzema se queda solo delante del portero y le hace un control horroroso la gente ciclón la gente no tiene suficiente con Benzema y no lo queréis comprender es que no lo queréis entender si Benzema sigue así estupendo si Benzema vuelve a hacer lo que ha hecho en otros partidos de esta temporada mal que tú quieres que se cambie el 9 de la camiseta se ponga el 9 y medio el 8 y medio el 8 el 10 el 14 si lo que te fastidia es que lleve el 9 pues dilo a mí lo que me admira es que el Madrid Benzema ganó la décima dos copas del rey en esos cinco años que él dice jugando con 10 jugadores con 10 jugadores o sea que buenos son los 10 que juegan en el Gran Madrid escúchame perdona pero te voy a dar la razón se ganó con 10 porque estaba Iker en la portería voy contigo Juan Pablo vamos a ver yo no digo que mañana España juega contra el Lováquia espera un momento Líter lo de Karim Benzema tengo la casa llena de palomitas para ver el partido a las 20 20.45 no me pregunten hora Champions en Eslovaquia pero si me quedan palomitas el domingo bueno bueno el domingo escúchame ni el Barça ya agostera España-Luxemburgo a las 20.45 también hay mucho dinero ojo con Luxemburgo en Luxemburgo hay mucha sociedad hay mucha cuenta hay mucha cuenta el tema de los centrales contra estos dos equipos como vais de sobraos lo digo porque este tipo de cachondeo y risa luego llega el Lugores también que es indigna estaba yo aquel día no no que es indigno es indigno que da igual el resumen pero a ver el Madrid ha perdido contra el Alcoyano y ha perdido contra el Alcorcón son equipos de Champions son equipos de Champions un segundo un segundo un segundo son equipos de Champions Pablo llama es que me da igual el resultado a lo que voy es que a ti el resultado te da igual has venido a este programa lo que todo el mundo sabe una cosa estoy harto de que se ponga la Liga Inglesa como ejemplo porque lo es y luego no nos acordemos de la Liga Inglesa de esos ejemplos es decir no cuando tú has estado es un formato diferente por favor y acabas de poner tú el ejemplo del Alcorcón el Alcoyano el ejemplo de equipos contra los que ha perdido el Real Madrid y no son equipos de Champions con lo cual no me digas pero estamos hablando de cada uno de una competición no me digas que el Ludogore porque se aprovechó de un error en defensa de Iker Casillas en un balón parado no me digas que es un equipo chaval le puedo quitar el micrófono y darle con él es un error de Iker Casillas pero ahí te has pasado tres pueblos el balón pasa un metro de la portería a un metro ¿tú has estado alguna vez en una portería cuando sacan un cornes y ves pasar un balón en un entrenamiento le llamo al orden le llamo al orden no la ha pegado ni con la mano oyentes de fútbol de radio os invoco di el teléfono os convoco 91 573 9725 es el teléfono el que va a tender a citarte las llamadas de los oyentes de los que apoyen de todos yo creo que el otro día os pasasteis de frenada los que ridiculizasteis a Ludo Gore que no es verdad os pasasteis de frenada porque forma parte de una competición que es la Champions League Europea si quieres una competición de otro estilo pues lo dices y cuando hablamos de la Charity Shell de la Copa de Inglaterra de no sé cuántos que juegan desde Cuarta División es que el marketing ahí se vende de otra forma es que bonito que Juan Pablo y sus colegas van a jugar contra el Arsenal o todos los medios diciendo Juan Pablo y sus colegas han llegado hasta la semifinal es que eso es otra cosa yo estoy hablando del nivel de los equipos de la Liga de los derechos de televisión del marketing de una cuestión que no es deportiva porque insisto el Madrid ha perdido contra muchos equipos peores que el Ludo Gore estás hablando de la élite y te olvidas también de los aspirantes a la élite y de gente que pueda competir también con dignidad y que pueda medirse para la gente de Ludo Gore fue una fiesta recibir al líder de campeón del mundo eso es lo que hace eso es lo que hace Isidoro cuando se va con los veteranos a un país centroafricano Jaime te voy a decir una cosa yéndonos un poquito atrás en el tiempo el Gran Madrid tiene dos huefas la primera el partido más difícil que tuvo ese Madrid en el cual yo estaba fue con un tal contra un tal Rijeka que nadie se acuerda del Rijeka y la pasamos canutas pero canutas partido dificilísimo y luego vino el Inter el Andes parecía que estaba todo joder pues nos pudimos quedar en 16 y eso le da también le da también y le daba también la salsa ese tipo de competiciones de ida y vuelta el Aberdeen ganó una final al Real Madrid y el Nottingham Forest pero yo me voy un segundo me acabas de comparar al Nottingham Forest de entonces con un equipo Mindundi lo siguiente es que hable también del estado de Reims pero a ver entonces ya lo me voy a una cosa que para mí es impepinable que no pueda haber en la Champions ni un solo equipo peor que el mejor equipo que haya en la Europa League no puede ser esa norma debería ser impepinable ¿cómo lo hacemos? no se puede regular eso es muy difícil ¿cómo lo hacemos? International Board no, no ¿cómo lo hacemos? muy bien no permitiendo que ligas menores tengan acceso a la Champions perfecto para los ricos me hace mucha gracia para los petrodólares para los jeques para los millonarios me hace mucha gracia porque es el mismo discurso que tienen los que quieren separar a Cataluña y al resto de España ah, sí, 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 sí elitismo ahí te hemos dado de tu propia medicina Vicente Blatter a pitarte pero si Blatter es el que ha permitido todo esto con Platini qué vergüenza Vicente oyente ese fútbol de radio sin boca deja porque está Laura mirando como diciendo han llamado ya 50 personas que ya no llame más primera llamada señor Movistar si en todos los deportes hiciera eso la figura del outsider te la habrías cargado Michael Chang nunca hubiera llegado a una final de Roland Garros y Carlos Moyano habría llegado a una final del abierto de Australia y Nishikori ha ganado no es posible pero a ver se llama la UEFA Champions League es que hasta el nombre es elitista a pitarte porque son los campeones de las ligas de Europa Champions League por eso mentira 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 y otros dos o tres más mentira y otros dos o tres más el tema de la competición es otra historia antes era más bonito la verdad ah ahí está ahí está cuando iba el campeón solo de la liga no iba el cuarto de la liga te das cuenta que el Ludogorex habría ido igual claro te das cuenta que el campeón de las ligas menores pero sabes que pasa que el Ludogorex no habría una fase de grupos insufrible en la que el Real Madrid tiene que jugar contra el Basilea contra el Ludogorex de la liga de campeones es para jugar contra el Liverpool imaginaros lo que sería una fase de grupos y el Malmoé no campeón sueco pero que te dejes de Malmoé yo entiendo que tú eres del Athletic Club de Lula y quieres que se clasifique pero si no gana la liga si yo di prestigio a esa competición a mí no me importa vamos a ver Vicente Vicente yo estoy de acuerdo en que el formato de competición tal y como estábamos es que mañana juega España contra Eslovaquia y como Vicente es lo mismo Pertulia paralela vamos a hablar tú y yo de las elecciones pero déjame acabar lo que estaba diciendo Vicente a mí no te interesa la España-Eslovaquia si llevan media hora tratando de meterlo aquí porque escúchame un momento escúchame Laura corta los micrófonos 3, 6, 4 yo estoy de acuerdo tal y como está montado tal y como está montado es probable que tenga momentos en los que no se haga la competición tan interesante como antes me gustaba más el formato de Copa de Europa que Isidoro San José lo ha jugado me gustaba más ese formato pero en ese formato también tenían cabida equipos de ligas menores que habían sido campeones pero que a las primeras de cambio se iban a tomar por tanto pero no y que no había un partido lo que no había era un grupo en el que tú jugabas contra el Ludo Goretz y contra el Basilea estaba el Esparza de Praga y esa gente yo hay una cosa que no entiendo quiere que juegue de la misma liga inglesa el Chelsea el Arsenal el Manchester United contra el equipo de policías de Liverpool y al mismo tiempo quiere que solo juegue el campeón de una liga sí entonces como puede ser el formato que han inventado ahora es para que pasen los equipos grandes porque el margen de error de un equipo grande es menor que el de los equipos pequeños o sea en una liguilla sabes que te van a entrar lo normal el 90% de los equipos favoritos si en un torneo en un torneo del KO en Europa te toca el Ludo Goretz en 32 avos de final yo me callo si yo lo que digo es que me parece insufrible esta fase de grupo simplemente igual que me parece increíble y te hago el favor ya de incluir lo del España-Eslovaquia igual que me parece increíble que España que en España tengamos que quedarnos sin fútbol este fin de semana porque España tenga que jugar contra Eslovaquia y Luxemburgo pero ¿quiénes son los eslovacos y los de Luxemburgo? para que tengan que jugar contra España lo que forman Europa y juegan Dorra pero a ver que jueguen entre ellos y se clasifique uno de los 200 equipos malísimos que hay para clasificarse están condenados a jamás poder enfrentarse a lo que representan nunca va a ir a una Eurocopa porque España y los españoles tenemos que perder el tiempo en ver un España-San Marino solo para que David Villa u otros engorden sus cifras de números si el Almería con todo mi cariño no va a quedar nunca campeón de liga ¿para qué coño está en la liga española? a ver eso es una cuestión diferente no si es que estás haciendo lo mismo porque para eso están las ligas domésticas pero si juegan contra el Madrid y contra el Barça estaría más entretenida lo que no podemos es aguantar la liga doméstica la fase de grupos de la Champions y la fase de clasificación para la Eurocopa mira Vicente Vicente la selección española la selección española tenía un grupo de acceso a la Eurocopa de 2008 con equipos tan pequeños como todos los que estás nombrando España fue a una a una repesca contra Noruega a cara de perro ¿por qué? porque no fue capaz de sacar todos los puntos necesarios para poder clasificarse quiero decir que no serán tan pequeños estos equipos cuando meten en dificultades a equipos como la selección española antes de Eurovisión en Eurovisión están los que están y el día antes de Eurovisión hay una semifinal a la que acuden los países que por la Uber no tienen ese dinero quítale la botella ¿qué tenía la botella Laura? sí es lamentable esto aparte ya al margen de apitarte que en los próximos 30 minutos no me gusta el planteamiento de Del Bosque para mañana ¿por qué no? porque el planteamiento en ataque se dice que podría estar formado por Cés Fábregas como media punta Raúl García y Diego Costa y dices pero chiquillo si se ha demostrado que esa forma de jugar ya la has puesto sobre el terreno de juego y no juega la selección española prácticamente nada porque no está engarzado y mañana tienes un partido insisto fuera de casa que la selección española no se caracteriza por los grandes partidos fuera de casa en estas fases de clasificación no pongas eso pon a la gente que juega más al fútbol que es el estilo que ha venido manteniendo la selección española Raúl García en el otro último partido de la selección española estaba completamente perdido y si Vicente Del Bosque lo hace por la asimilación de un sistema que funciona en el Atlético de Madrid Vicente Del Bosque tendrá que entender que esa forma de jugar es propia de un equipo que tiene una forma y un estilo muy definido como el Atlético y la selección española no ha venido jugando a eso últimamente yo dudo del encaje de Raúl García más allá de un revulsivo en una segunda parte la selección española juega tocando el balón y cambiarlo me parece algo pero Raúl García no bueno en el Atlético de Madrid no juega eso se distingue como un jugador fuerte pero no es malo Raúl García cuidado a mí me encantaría los dos ahí a mí me gusta Rodrigo y Alcácer en un estado de forma increíble tú tú prefieres eso yo sí yo chavales nuevos que se van a comer al gol Alcácer está muy bien me encanta Rodrigo le ve un poquito más pinturero más pinturero pero todo lo que le cae lo convierte en oro yo reconozco Paco Alcácer el desgaste un segundo a pitarte que aquí solo hablan los que le interesa el Lovacquia y Diego Costa rodeado de gente que ha jugado con él y se lo lleva bien como Coque Raúl García y Cesc Fábregas es que yo tengo dudas de que vayan a salir todos juntos Cesc Fábregas está jugando ahora pero antes no a mí Diego Costa me crea muchísima no sé no lo veo no lo veo en el organigrama de esta fíjate que yo no encaja fíjate que yo creo que Vicente del Bosque su gran objetivo es que juegue yo estaría encantado y encajar va a hacer va a modificar algo para que encajara Diego Costa cuando todos estemos de acuerdo en que Diego Costa tiene que jugar en la selección y es porque porque está metiendo goles que es lo que sabe hacer o sea que eso sería fantástico estoy un poco descolocado ¿le toca ya hablar o...? estoy un poco descolocado puede puede porque yo no sé si el desgaste de energía de la última discusión hace que no esté interpretando bien vuestros argumentos probablemente pero no me puedo creer que encima de la mesa como no me lo voy a creer que uno os habéis ido a comer y no me habéis avisado pero atención dice ¿de dónde viene? uno de los dos de aquí de la parejita dice no me convence el planteamiento de Vicente del Bosque ya la primera Juan Pablo pero es que acompañado en la percusión por Isidoro San José que dice atención cómo me gusta ver gente nueva en la selección y abro paréntesis ¿a dónde quieres llegar con esto? a que uno que era Juan Pablo era imposible criticar absolutamente nada de lo que hiciera la selección española con Vicente del Bosque al frente y hoy lo está criticando y aquí Isidoro San José dice cómo me gusta que llegue gente nueva cuando aquí se ha criticado la ausencia de renovación en la lista del bosque para el pasado mundial y hoy llega Isidoro San José ha criticado tú yo estaba de acuerdo en los 23 que fueron y dice yo estando de acuerdo en los 23 que fueron cómo me gusta la gente nueva que llegue a la selección a comerse estaba de acuerdo en los 23 no significa que ha habido dos dos creo que han renunciado ya a ir a la selección hay que ocupar plaza y luego una cosa es que yo estoy de acuerdo otra cosa es que me guste determinar jugadores en la selección la selección ha tenido siempre un problema afortunadamente lo ha sabido solventar Vicente del Bosque de forma magistral que no ha tenido un delantero centro claro te gusta mucho Rodrigo es que Rodrigo es goleador Rodrigo es de lo que cae pero menos menos que Alcázar no creas pero te gusta más que Villa o Fernando Torres más que Villa ahora tienen más hambre más que Villa ahora y te hubiera gustado ver a Carvajal y a Isco comiéndose cuidado que te va comiéndose cuidado que te está metiendo en una trampa Carvajal va a estar Carvajal va a estar no no que si te hubiera gustado verlos antes comiéndose también al rival y con las ganas y la ilusión Carvajal creo que tenía posibilidades de estar en ese ¿tú crees que Negredo y Lloren tuvieran también salido a morrer de ahí no? no te cuenta que te estás diciendo cosas estás pasando lista de jugadores que conozco a la perfección o sea que tú ahí no me puedes eso es verdad así que toma ya toma o sea que no te gusta el planteamiento del Bosque pero de los centrales no habéis hablado tampoco es mucho es que iba a contestar a Vicente pero es que la verdad es que uno se me pongo así la mano en la cara pero es que vamos a ver Vicente tú has criticado a Vicente del Bosque por no haber hecho una renovación en la selección española ¿cierto o no? y el tiempo ha puesto a cada uno yo he criticado a Vicente a Vicente a Vicente a Vicente a Vicente del Bosque a vosotros dos os he criticado a los dos más al seleccionador por haber puesto sobre el terreno de juego un sistema distinto con el que ha venido jugando a la selección española en los últimos años no lo hago ahora porque me parece que son jugadores que no acostumbran al juego que hace la selección española por eso lo hago cerrado este tema creéis que creéis que creéis que de aquí al domingo Gerard Piqué hablará porque hasta ahora está hablando mucha gente por él por cierto el otro día se es Fábregas sí estuvo impecable y dijo yo está con Mourinho es broma esto es broma yo soy catalán y soy español me parece bien que la gente vote pero quiero decir que yo soy catalán y me gusta ver el pasaporte donde pone soy español para mí es un orgullo jugar con la selección española y creo que Gerard Piqué también lo piensa porque si no no estaría aquí es otro de los que han hecho de intérpretes con Sergio Ramos Pedro tal es irónico dice que no funciona creo que también creo que Piqué también lo piensa porque si no no estaría aquí no perdona que Fábregas ha dicho no Diterbondado que Fábregas ha dicho que Fábregas ha dicho y creo que Piqué también lo piensa porque si no no estaría aquí pues impecable y yo digo ¿creéis que Gerard Piqué aprovechará de aquí al domingo para hacer algún tipo de declaración la pregunta es le dejarán hacer algún tipo de declaración y querrá hacerla vamos al principio del programa ¿es el momento? sí ahora sí es que este es el momento de salir ahora ahora no es el momento ahora es el momento de jugar contra dos selecciones fortísimas con las que nos vamos a enfrentar ganarlo y luego sí es porque cuando haya pasado todo esto y la gente se haya olvidado de Piqué en la selección española le criticarán otra vez a Piqué cuando dé la entrevista y diga yo no me sentía español pero jugaba con España porque es una incoherencia vamos por parte por eso es el momento no estoy de acuerdo con Cés Fábregas con lo de si no lo pensara no estaría aquí porque está ahí independientemente de porque quiera o no desde luego tiene una obligación encima de la cabeza que es que Platini obliga a la gente y lo dijo aspitarte Piqué llama del bosque le dice Vicente que no me llames más que yo estoy con Artur Mas sin independencia y Vicente del bosque no le vuelve a llamar esa es tu opinión ah no es que tenemos el caso de Oleger ¿cómo justifica? sí pero es que Oleger no tiene el nivel de Piqué pero lo tuvo del bosque sale del bosque sale públicamente y dice no voy a convocar a Piqué por mucho que todos vosotros queráis que convoque a Piqué porque Piqué dice que no quiere jugar con España y la gente lo entiende y la gente lo entiende la gente acribilla a Piqué a Piqué pero a del bosque no pero si esto estoy hablando simplemente de una falsedad por parte de todos o sea yo creo que que Piqué igual que y tú sabes que yo estaba en un grupo tan especial como ese igual que yo creo que los que estaban en ese grupo en el que yo estuve que es la selección española de la monstruosa estaban porque querían estar yo creo que Piqué está porque está obligado y porque dice bueno voy con mis amigos pero no va a defender la camiseta de España y me da igual que lleve 10 años defendiendo la camiseta de España defenderla sí sentirla ¿cómo va a ir a jugar con la selección española y no defender la camiseta de España? por el amor de Dios y lo ha defendido siempre con mucha dignidad lo que pasa es que no creo que parece ser que no siente la reproducción de la almeja es una mesa con gente sensata con gente con estudios con formación con educación con gente que valora las situaciones y valora y tiene muchas cosas en cuenta para tomar una decisión yo creo que Piqué muchas de esas cosas no las tiene yo creo que Piqué va simplemente porque le llaman para ir con la selección va con su o sea que tú crees que Piqué no da el nivel yo lo que digo yo creo que no yo lo que creo es que no toma las decisiones en base al mismo criterio con el que nosotros lo tomaríamos no pero es una cosa no tiene nada que ver espera que es que aquí el exjugador no está dando la razón Isidoro, di lo que no se te ha escuchado bien no digo que en esta ocasión yo creo que Piqué no ha estado acertado pero que yo no digo que Piqué haya estado acertado yo digo que Piqué si no está acertado no es porque sea tonto hasta que mañana hasta que vuelva al fútbol que yo lo veo habitualmente en Movistar Televisión porque hoy no hay fútbol en Movistar Televisión me conformaré con las mejores series eso que lo sepáis todos y si no no es que está clarísimo vamos no digo absolutamente es que no hay que decir nada más mañana habrá fútbol pues lo veremos en otro canal mientras tanto nos aburriremos las mejores series en Movistar Televisión y además es que Alejandro Valverde el mejor ciclista de la UCI del equipo Movistar se acabó en el canal 81 Dora la Exploradora fundamental fundamental sí señor el canal que salva a los padres se acabó es la tarde de radio comienza y tenemos que cambiar el tema y radicalmente el tono porque vamos a hablar del ébola que ha dado el caso un giro de 180 grados y y y y y y y y y